Tras lo suscitado la tarde de ayer, producto de la torrencial lluvia y fuertes vientos en la ciudad de Choluteca, y específicamente en el Intaje Sur, las autoridades hacen una serie de peticiones para poder restaurar los daños en la misma. Bueno, en primer lugar, gracias a Dios Roberto, porque no hubieron daños humanos, que eso es irreparable. En primer lugar, pues, hemos decidido reunirnos con el Consejo General de Profesores de Intaje Sur para definir una ruta, cómo reanudar las clases, hacer una reubicación interna de las aulas, luego empezar a trabajar con el levantamiento de todas las láminas y canaletas que cayeron en el vecindario, porque alguna responsabilidad, pues, aunque la naturaleza, verdad, nadie puede contra ella, pero tenemos que hacer algo. Luego, pues, hacer las gestiones con todas las personas que quieran solidarizarse con Intaje Sur, y aprovechamos este digno medio, verdad, para solicitarles el apoyo, solidaridad manifiesta, a los diputados que nos donen un día de su salario, una semana, inclusive, porque los daños son cuantiosos, son cinco aulas las que perdieron el techo, más el techo del portón principal por donde entran los vehículos de carga, y, pues, paredes dañadas, mano de obra, materiales, instalaciones eléctricas, o sea, ya haciendo un presupuesto de daño, pues, creo que es bastante grande, más la mano de obra que tenemos que pagar para quitarle los materiales que cayeron en el vecindario, creo que eso tiene un costo, entonces, por eso estamos hablando de más de medio millón de lempiras, verdad, de alguna manera, pues, para la capacidad económica es una cantidad enorme para nosotros, quizás para otras empresas sea algo insignificante. La toma de decisiones en torno a un posible retorno a clases inmediatamente, después de las recomendaciones emitidas por la EH y los entes de socorro, esos conllevan una responsabilidad en conjunto entre los padres de familia y el Consejo General de Maestros. Sí, en primer lugar, pues, hemos decidido el día de hoy porque hicimos unas consultas con los técnicos de Energía Honduras y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que podía haber riesgos con la reinstalación del cableado y de las postes que se cayeron en el costado sur del colegio, y que mejor evitar un posible accidente, va, porque los jóvenes son curiosos y a veces no miden consecuencia de lo que hacen, por ignorancia a veces o por curiosidad, entonces por eso hemos decidido suspender las clases, y hoy vamos a decidir si esto se hace para más tiempo o hacemos el reordenamiento el día de hoy para reanudar las clases probablemente el lunes, para que ya estemos más tranquilos y que de alguna manera también los alumnos que vivieron esta experiencia de cerca verán y han superado esa fase emocional crítica que vivieron ayer. ¿La sociedad de padres de familia también se ha puesto a disposición? Sí, hoy estuvimos con el presidente anoche por teléfono y creo que vamos a sumar el esfuerzo como parte de la comunidad educativa del colegio para resolver y dar respuesta a estas necesidades emergentes que no hay más tiempo para resolver. Para Metro TV y la 107.5 Radio Ilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.